Se vende una casita, se vende una casita habitada Al lado del hogar de mi mamá, se vende y se da casi regalada Con todos los encantos de un hogar, se vende una casita Quien se piensa casar en estos días, sería un magnífico hogar Si es para dos, baratísima la doy Porque no es mía, es de una ingrata que la abandono Cuántas veces la visita de un amigo Ha traído el antifaz de la traición Si ella puede hablar con él, como contigo Casi siempre sucede lo peor Se vende una casita Se vende una casita Se vende una casita Se vende una casita radicada Al lado del hogar de mi mamá Se vende y se da casi regalada Con todos los encantos de un hogar Se vende una casita Se vende una casita Si es para dos, baratísima la doy Porque no es mía, es de una ingrata que la abandono Cuántas veces la visita de un amigo Ha traído el antifaz de la traición Si ella puede hablar con él, como contigo Casi siempre sucede lo peor Casi siempre sucede lo peor Se vende una casita 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 Se vende una casita